Damos comienzo con este bloque hablando sobre moda y tendencia en telas. ¿Qué telas se van a usar en cuanto a texturas, a estampados, a colores? Y es por esto que nos visita Fernanda Hichazo, gerente comercial de La Tijera. ¿Cómo anda Fernanda? ¿Qué tal Nancy? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia que ve Activa Mujer. Bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que estás recibiendo ya en el local. ¿Cuál es la tendencia, la moda, lo que se viene? Bien. Bueno, Nancy, te cuento que el espíritu de los años 70 es lo que va a predominar en esta temporada con todas sus prendas como son los vestidos largos, con sus polleras campanas plato que reciben el nombre de Maxi Polleras, con todo lo que es camisas o camisolas bien anchas para usar tipo vestido o puede ser arriba de una calza o de algún jean y todo lo que son los pantalones anchos. Vuelve otra vez de lo que es el Oxford o tipo palazo, tanto en colores lisos como en estampados. Bueno, y también se vienen los pantalones arriba del tobillo, anchos. Sí, esa es la tendencia. Se usan anchos y un poco más cortos y también con cinturas altas. Bien. ¿Qué más vamos a ver en cuanto a colores? Bueno, los colores, el blanco es el clásico indiscutible de esta temporada y después en todo lo que es colores claros se usa mucho lo que es el natural y el beige. Y ya entrando un poquito en la paleta de colores, viene mucho lo que es el verde aqua, el... El nude. Sí, también. Sí, después el coral y el salmón. Y después para aquellas mujeres que son un poquitito más osadas y que se animan un poco más a los colores, el color amarillo se va a usar mucho en esta temporada, que es un color que no a todas las mujeres nos queda bien. Aquellas mujeres que tenemos la piel un poquito más claras, estas prendas no nos favorecen, perdón, este color no nos favorece, pero sí podemos optar por algún tipo de accesorio que lleve el color amarillo. Bien. Viene mucho también el blanco y el negro. Sí. Y esto viene combinado, por ejemplo, en guardas, en rayas. En realidad viene mucho lo que es rayas y lunares en colores negros, como también viene todo lo que es una onda marinero que es en todo lo que es blanco y azul, tanto para remeras como para short, bermudas. ¿Vos qué decís? ¿Está bueno que las mujeres sigamos toda la tendencia que nos propone cada estación? ¿Está bien usar todo lo que viene en cuanto a moda? Mirá, nosotros en la tijera siempre le recomendamos a nuestras clientas que sean fieles a su estilo. Todas podemos usar algo de moda porque a todas las mujeres nos encanta en cada cambio de estación ponernos la prenda de moda, los colores de moda, pero siempre utilizando esas prendas que nos hagan sentir cómoda y que vayan con nuestro estilo. Bueno, ¿qué es lo que estás recibiendo ya hoy por hoy en el local de la tijera? Mirá, en realidad ya empezó a llegar todo lo que es la temporada primavera-verano, ha llegado todo lo que es encajes, que el encaje es, digamos, la tela que ha cobrado mucho auge en esta temporada, ya que todas sus prendas hechas con este material muestran mucha elegancia y es algo que queda muy fino. Una onda muy romántica. Sí, sí, en realidad eso es la tendencia de esta temporada. Después telas como pueden ser las fibranas o las sedas, tanto estampadas o con diseños étnicos, se usa mucho para lo que es vestidos, camisolas o camisas y también está bueno decirles a nuestras clientas que tienen como un prejuicio con el tema de las fibranas, que ya las fibranas que se usan hoy en día son fibranas sedificadas, no como la fibrana que venía anteriormente, que se arrugaba, siempre que te sentabas la prenda quedaba toda arrugada. Hoy por hoy eso no pasa. Esta tela tiene mucho cuerpo, tiene mucha calidez, mucha caída y viene con unos estampados preciosos. También se usa mucho para lo que son los vestiditos cortos y sobre todo para los pantalones estos que hablamos, que son más anchos, que son súper frescos y se puede usar arriba con alguna prenda básica. También otra de las telas que se está utilizando es las gabardinas, las gabardinas satinadas, tanto lisas como estampadas, para todas aquellas prendas que requieran de alguna tela que tenga un poquitito más de cuerpo, como puede ser... O blazer, por ejemplo. Tal cual. Viene mucho el blazer sin mangas. Sí, muchísimo, muchísimo. El blazer, todo lo que es los pantalones y las bermudas. La bermuda y el short es una prenda también que no puede faltar en nuestro guardarropa y, por supuesto, de acuerdo a la edad, será el corto que usemos ese tipo de prendas. Seguramente. En cuanto a los moldes que ustedes disponen ahí en el local, me habías comentado anteriormente de que reciben los moldes con prendas básicas. Sí, sí. En la tijera, a partir de la semana que viene, van a poder encontrar todo lo que es moldería de prendas básicas, como vos bien dijiste, todo lo que es alguna calza, alguna camisola que viene mucho en esta temporada, inclusive también algunas prendas para niño y hombre. Tienen un precio muy accesible y viene con muy buenas explicaciones, lo que nos permite poder, junto con el molde, comprar la tela y poder confeccionarnos nuestra propia moda. Siempre salvamos las diferencias económicas que hay entre comprar una prenda hecha y poder confeccionarla. Entonces, bueno, las invito a todas a que puedan acercarse al negocio y poder ver todo lo que ha llegado y poder confeccionarse sus propias prendas. Y para aquellas que no tienen máquinas, allí también disponen de las máquinas. Sí, sí. Tenemos todo lo que es máquinas rectas, con todo lo que es la financiación en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Y esta marca particular que nosotros trabajamos cuenta con el servicio, el service que viene el hombre de Mendoza y también pueden tener el service acá en San Rafael, que eso es sumamente importante porque siempre nuestras clientas manifiestan que cuando la máquina se rompe o cuando les falta algún repuesto, no tienen dónde ir. Entonces, bueno, es bueno saber que esta marca cuenta con una persona que realiza el service de estas máquinas. Bueno, está buenísimo. No hay excusa para todas aquellas que quieran ahorrar y confeccionarse la prenda. Allí van a ser una muy buena diferencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Nancy. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La tijera, siempre la más económica, te trae ofertas imperdibles para esta temporada. Batista estampada, ideal para camisas y vestidos desde 39,90. La Fibrana, con los últimos diseños de moda, a tan solo 59,90. Ya llegó toda la colección Primavera-Verano. Acercate por Hipólito Rigoyen 255. La tijera, siempre la más económica.